Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Halil Isla. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. En un giro con mercedo inesperado de los asuncimientos, el renombrado actor Halibraim Jehan desafió todos los pronósticos y se casó con su amor de toda la vida. La estrella del amor en ascenso se lació el godo. La pareja cuya relación ha estado marcada por Halibraiz sorprendió tanto a los fanáticos como a los mirios al sellar su amor con una ceremonia nupcial que, según los fiandos, se lleva a cabo contra toda oposición y desafío. El camino hacia el matrimonio para Halibraim Jehan y Slathergold ha estado lejos de ser convencional. Los informes seguían que la pareja enfrentó espectáculos importantes incluida la desoprapación de ciertos sectores y desafíos que pusieron a purruba las oídas de su relación. Sin embargo, prevaleció su compromiso incobrentable muzúo lo que las llevó a tomar la decisión de empercarse en el vialle del matrimonio. Los detalles que rodó en la ceremonia secreto permanecense los homen decortados, añadiendo un aire de mistoro a las nupcias de la pareja. Los rumores siguieron que elabora su voluga en un ambiente íntimo lejos de la vista del público, lo que refleja el deseo de previsibilidad de la pareja y un reenfoque en la sentida de su unión. Los fans que han seguido con gran interés la historia de amor de la pareja quedaron sorprendidos con la noticia de la bora secreta. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.